La descolonización consiste en devolver cosas que han salido al país y deberían estar en el país. Un objeto, por ejemplo, que ha salido, que alguien lo compró también o alguien se lo robó, porque en realidad, por ejemplo, el arte colonial nuestro es muy cotizado afuera y el percolombino. Entonces se lo robaron que lo que caja en tráfico ilícito y es un delito comprarlo y te puede agarrar la Interpol y puedes ir preso. Entonces todo esto tiene que volver al país. El país tiene que volver a tener su patrimonio en casa. Y la descolonización que viene en el fondo de la colonización, porque parten de la base que en la época colonial los españoles también nos sacaron un montón de cosas, como todos sabemos. Por eso la palabra ahora es descolonización, porque parten de la base que a partir de la colonia los países han perdido su patrimonio. Y esa parte, todo eso tiene que volver. Y eso está, ha comenzado ya, es decir, han devuelto cosas. Muchos países, como el área África, pero también aquí, recuérdense que la Isla Pascua, el rey de Noruega ha venido a entregar cosas, el Museo de Valparaíso ha entregado cosas. Y el primer objetivo que tiene Chile es recuperar lo de la Pascua, pero van a venir otras colecciones, como los de Cocín, de otros que también están afuera. Porque es importante que nosotros también cuidemos y sepamos nuestro patrimonio, que cada uno puede ir a un museo y decir, uy, mira, esto es la Isla Pascua, esto es la Tierra del Fuego, y todas esas cosas. Como también pueden admirar el Perro Bull, que también está en el museo, que es el Perro de Alessandri, pero todo eso es patrimonio. Perro de Alessandri